Hemos tenido un total de 5 hechos de tránsito, hemos tenido 7 personas que han resultado lesionadas a consecuencia de estos hechos de tránsito. Asimismo hemos tenido una persona que ha sido aprendida y tenemos infracciones de primer grado, un total de 26 boletas de infracción emitidas, 38 boletas. Asimismo hemos tenido un hecho de tránsito que ha sido de relevancia, que la naturaleza del hecho es colisión lateral. Se ha suscitado el día sábado 20 de agosto aproximadamente a las 18.20 en la avenida Pando a la altura del restaurante Churque. Asimismo este hecho se ha realizado entre dos vehículos protagonistas, el vehículo tipo automóvil Sision de color gris con placa de control 2997 HRT, placa nacional. Y la motocicleta marca Kingo de color negro sin placa de control. A consecuencia de este hecho hemos tenido dos personas que han resultado heridas y han sido auxiliadas. Una al hospital Roberto Galindo y la otra a la caja nacional con un diagnóstico, la conductora y su acompañante de la motocicleta, la conductora con un diagnóstico médico tecleve y policontusa. Y su acompañante con un diagnóstico médico tecleve y policontusa, ambos valorados por el médico de turno, Dr. Cansin.